Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias y hoy vamos a hablar sobre un personaje extraño, enigmático, determinante en la identidad de su pueblo y de quien dice el historiador Edward Shore, dice el único que ha creado un pueblo para un dios cuando todos los demás crean un dios para un pueblo. Pero hablaré de él después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de youtube que es Néstor Armando Alzate y lógico este es mi canal oficial. Si les gusta este contenido denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. También tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de whatsapp que es 310-692-0672. Escríbanme lo que quieran, comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. Y a través de mensajes de audio, de texto y yo mediante mensajes de audio trataré de responderles a todos. Con un poco de paciencia a todos les responderé. Les decía pues que este es un personaje fascinante por demás, por lo menos a mí siempre me ha cautivado por esa enorme influencia, por ese liderazgo y ese carisma tan impresionante que tenía este señor. Pues resulta que de acuerdo con lo que históricamente conocemos, básicamente nos remitimos a una sola fuente que es la biblia y que en su segundo libro del Pentateuco, Torá para los judíos, llamado el éxodo, se narra una epopeya que yo creo que difícilmente se ha podido realizar algo como esto a lo largo de toda la historia. Esa sí se puede llamar una epopeya que duró 40 años. Ya saben a qué me remito y de quién estoy hablando. Moisés. Resulta que Moisés al parecer era hijo de una princesa. Algunos llegan a decir, algunos historiadores aventuran hasta qué punto de manera temeraria, que realmente Moisés era hijo era de Ramsés segundo y de una hermana suya y como la relación era clandestina, entonces simplemente cogieron una hebrea para que ella lo amamantara y por X o Y circunstancia que yo no recuerdo, ella terminó poniéndolo en una cesta, llevándolo a la orilla del Nilo, dejándolo allí y avisándole a la princesa que lo había puesto ahí para que ella lo pudiera adoptar y como en efecto así lo hizo, lo adoptó y vivió como príncipe. Pero este origen de Moisés es supremamente extraño. Algunos otros afirman otro tipo de procedencias, pero la realidad de acuerdo con lo que dice la Biblia es que lo encontraron en una cesta en el río Nilo y es ni más ni menos lo que ocurrió con el rey Sargón de Acá, que él inclusive escribe en unas tablillas de arcilla que fueron encontradas y dice lo siguiente, yo soy Sargón poderoso rey de Acá. A mi padre no lo conocí, mi madre era sacerdotisa y dio a luz a escondidas. Me colocó en una cesta de juncos y me abandonó en el río. Este me arrastró y me llevó hasta donde estaba Aki, que me adoptó y educó. Eso dice esas tablillas de arcilla en torno al nacimiento de Sargón, lo que es evidentemente igual al nacimiento de Moisés. Si ustedes recuerdan hace poquito hice un contenido sobre Akenatón, el supuesto faraón hereje que básicamente sacó a los dioses egipcios y proclamó solo un dios que era Atón. Y Atón es una deidad solar, pero a diferencia de aquel Amón-Ra, que era primero Amón, era un dios tebano, pero como era todavía tan parroquial para hacerlo más universal, le agregaron el Ra que es el sol, Amón-Ra. Pero a éste lo personificaban con cabeza de águila, en fin, de distintas maneras. Pero aquel Akenatón, que era su nombre original era Amenófis IV, adoptó el nombre de Akenatón y proclamó a Atón, la deidad solar, como el único dios. Y como no se podía representar, simplemente se prefiguraba en un disco solar y punto. No había forma de pintarlo de otra manera. Y entendiendo que eso era más un símbolo que una personificación. Sin embargo, dicen que este Akenatón conoció todo esto a través de los Minati, que era una tribu cuyas mujeres se habían casado con la realeza de los faraones y habían traído la idea de ese dios único. Pero no es extraño que lo hubiera tomado también de un pueblo que había llegado muchos siglos antes, cuando José mandó a traer su familia y la llevó a Egipto. Ellos ya venían con la idea del dios único a través de Abraham y todo este proceso que ya suficientemente conocemos. Y este pueblo que está en Egipto empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Se asume que eran esclavos. La historia dice que no. La historia dice que era un pueblo que vivía dentro de otro pueblo. Un pueblo vasallo, claro. Y por lo tanto eran siervos del faraón. Claro que sí. Que eran mano de obra barata. Sí. Que eran objeto de injusticias. Sí. Pero no que era literalmente un pueblo esclavo. Pero traían esa idea de ese dios único y parece que los ancestros y Akenatón tomaron, bebieron también de esa fuente. Este lo proclamó. Y resulta que este Moisés cuando aparece, algunos afirman, y aquí lo tengo en este libro que llama Los Grandes Iniciados, de Edward Schurr, dice que Manetón, es decir, resulta que toman como referente al sacerdote babilonio Manetón. Que Manetón, según es un Manetón, resulta que este Manetón le cuenta a otros sacerdotes y los historiadores Flavio Josefo y Eusebio de Cesarea, que fue el primer historiador realmente católico. Pues resulta que él se hace en eco de la versión de Manetón diciendo que Manetón les confirmaba que Moisés era de la época de Akenatón. Dice aquí textualmente, Eusebio de Cesarea sitúa en esta época el éxodo de los hebreos y Josefo en contra de Apion nace de Moisés uno de los jefes de la subversión que lideraba Akenatón. Esa es una versión que no tiene más consistencia que ese relato de Manetón hasta ahí. Lo que históricamente aceptamos es que Moisés es de la época de Ramsés, Ramsés II. Y resulta que siendo faraón Ramsés entonces aparece Moisés cuyo nombre egipcio era Oshar Shib y entonces crece en la corte de la mano de su madre que era hermana de Ramsés. Crece con los hijos de Ramsés, especialmente Menentá, que era su compañero de juegos. Crece con él y a los 40 años siendo él un príncipe habiendo vivido como príncipe y todas estas cosas, pues resulta que un día lo mandan a inspeccionar una obra y encuentra a un egipcio que está golpeando a un hebreo y para cualquier efecto voy a seguir designándolo como pueblo hebreo, no como pueblo israelita ni judío, porque entendemos el judaísmo como una religión, mientras que hebreo es una identidad de un pueblo, es su identidad. Entonces, cuando él ve esa injusticia, mata a ese capataz. Por razones obvias él tiene que huir. Resulta que hasta ese momento Moisés se había distinguido primero por su gran liderazgo y en segundo lugar porque era un hombre dedicado al ascetismo, a la meditación y cuando se acabó aquello de Akenatón, que volvieron a los dioses antiguos de los egipcios, que borraron todo vestigio de ese dios único, se formó como una especie de núcleo iniciático de un montón de personas, aunque el grupo era reducido, era un montón de personas que practicaban ese monoteísmo pregonado por Akenatón y se reunían clandestinamente. Moisés pertenecía aparentemente a ese movimiento. Entonces, siendo uno de los líderes de ese movimiento y teniendo un profundo conocimiento esotérico alrededor de ese dios único, una vez que él mata a aquel judío, mata a aquel capataz, emprende la huida y ya tenía 40 años. Se refugia en el país de Madiam, donde un, digamoslo, el jefe de un clan, una tribu llamado Getro, que obviamente eran beduinos, nómadas, iban y venían, pero están asentados particularmente ahí y en ese territorio se mueven. Pues entonces, ¿a quién lo recibe? Pero ya había un contacto entre ellos, porque al parecer este Getro también pertenecía a ese mismo movimiento iniciático al que pertenecía Moisés. Lo recibió con los brazos abiertos, le cedió a una de sus hijas, a Débora, se casó con ella y empezó a vivir ya, digamos, de una manera muy humilde, pues, un nómada. Pero como estaban los dos que eran de ese movimiento iniciático, se mantenían en función, los dos, de adorar a ese dios único, que más tarde llamaron Yahvé en el pueblo judío, o Jehová, dicen otras vertientes cristianas. Lo cierto es que eso ocurre mucho después. Ese mismo Dios les dice, a mí no me nombren de ninguna manera, yo soy el que soy, yo soy innombrable, a mí no me pongan nombres. Él mismo lo dice en el monte Sinaí. Lo cierto es que apacentando ovejas, él llegó de 40 años y durante 40 años vivió con Getro, o sea que a la sazón ya tenía unos 80 años. Cuando un día apacentando sus ovejas en las estribaciones del monte Sinaí, la famosa zarza ardiendo, él se fue a buscar su oveja y estaba ya metida. Y escucha la voz aquella que le dice, hey, estás en tierra sagrada, quítate las sandalias. En ese momento, ese dios, el Elohim, que así lo denominaba a él, y lo han denominado todos, le dice, ven acá, yo necesito que liberes ese pueblo. Y el principio, hasta tartamudo soy, amigo, es la misión. Obviamente con la bendición de Getro, entonces se va a cumplir con su misión. Algunos afirman que después de lo que había hecho Akenatón, que por ser no violento, por no ser ese rey guerrero, había permitido que los Ixos y otras tribus alrededor atacaran a Egipto, y Egipto ya en ese momento ya no era una gran potencia militar. Y también, justamente por perder territorio, había perdido parte de su habituallamiento, ya no tenía la suficiente comida, y como dependían, básicamente, de la crecida del Nilo, en el mes de junio, que deje ese limo demasiado fértil en la ribera, si ahí se puede sembrar. Entonces, el pueblo estaba pasando hambre. Por lo tanto, ya en ese momento, recuerden aquel Ramsés, pasaron 40 años, se fue, ya había otro faraón, y en el que había sido hermano de Moisés, Menentá, o Minetá, dicen otros. Entonces, le solicitó salir, el otro parece que se le negó, pero dado que en ese momento estaba tratando de volver a recuperar las fronteras que antes tenía, había mandado un ejército para el norte y otro para el sur, tenía muy pocas fuerzas en ese momento, y básicamente, según estos otros historiadores, no la versión oficial de la Biblia. Más que cualquier otra cosa, casi que dejó salir el pueblo. Obviamente que están de por medio las famosas plagas y todo esto, pero esto lo enmarcan hasta qué punto. Yo creo que esto también, pues, por cuestiones históricas, tal vez no case en el tiempo, pero algunos llegan a afirmar que en ese momento hubo una gran cantidad de desastres naturales, entre los cuales la explosión del volcán de Santorín, cuyo cráter hoy se puede ver, es un cráter cuyos bordes sobresalen del agua, que fue más o menos 1500 años antes de Cristo, y eso generó tsunamis que inundaron bastísimas zonas por un lado y crearon cualquier cantidad de secuelas, como plagas y demás, y que esas podrían haber sido aquellas famosas plagas de Egipto. Esto que estoy contando me remito a algunos historiadores, quiero contarles que yo estoy tomando, me pasé estudiando esto durante buen tiempo, de este libro que se llama La historia secreta de Egipto, que es demasiado interesante. Miren que lo tengo señalado para contarles, pues, esta historia. He tomado también buena parte de la información de este libro que se llama Israel pueblo contacto, de Salvador Freixedo. Lo he tomado de este otro que ya les mencioné de Edward Shore, que se llama Los grandes iniciados, de este otro que se llama Extraterrestres y religión de Salvador Freixedo, de este que se llama Cien enigmas del mundo de Bruno de Cardeñosa, naturalmente de la Biblia, y obviamente también de este otro libro que es el libro de Durante. Es decir, todo esto que les estoy contando, estoy tomando versiones de distintos autores para tratar de darle como una visión más universal y menos menos focalizada en la Biblia, porque entre otras cosas habría que decir también que la historia, esta historia en la Biblia fue escrita siglos después de la muerte de Ciencias, muchos siglos después. No recuerdo, pero algo así tal vez con unos 800 años, tal vez, no estoy seguro de esa fecha. Por lo tanto, como no había escritura en ese momento, era una cuestión de tradición oral, la historia pasaba de boca en boca. Y siempre que ocurre eso, lógicamente, cada versión es distinta. Y cada quien le va agregando, le va quitando y va magnificando. Recordemos que esto está dentro del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, que se corresponden con la Torah judía. Los cinco primeros libros, que si no estoy mal, son Génesis, Éxodo, no sé si sea el orden. Bueno, pero lo voy a corroborar aquí, que no, en esta Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos cinco libros coinciden Antiguo Testamento y la Torah. Entonces, si fue escrito, siglos después, lógicamente que es susceptible de que puedan confundirse fechas y demás. Es ahí porque me he remitido a estos otros autores. Pero, la única versión real que existe completa es la de la Biblia. Por lo tanto, la fuente de información tiene que ser esa. Los otros son investigaciones que se han hecho posteriormente y que, simplemente, interactuando con la historia egipcia, con la historia de Canaán y con otras historias, empiezan a armar el rompecabezas histórico para entender en qué punto está ubicada esta historia de Moisés. Y, entonces, resulta que, ya independientemente de plagas y todo lo que se quiera, Moisés sale de Egipto con su pueblo. Se supone que, a través del Mar Rojo, Hapgood y Hancock y otros tantos autores sostienen que, en efecto, el pueblo pasó el Mar Rojo. Pero, no, que simplemente se abrió el mar y pasó el pueblo por en medio, regresó el agua cuando terminó de salir el pueblo y, simplemente, se tragó al ejército e incluido al faraón que estaba en ese momento, que, de acuerdo con lo que se dice históricamente, era Ramsés y eso no es cierto. Que Ramsés es una momia que está, si no estoy mal, en el Museo Egipcio. Y, allá también, en Luxor, está Minentap o Minetap, como se llamaba. Sino que, atravesaron por un sitio del Mar Rojo que se llama el Mar de las Cañas. Es como una especie de marisma. Es decir, el nivel del agua es supremamente bajito. Es aquel tipo de... Puede ser subvial también, ¿por qué no? Si lo remitimos desde esta perspectiva, es donde aparecen juncos, manglares y demás, o sea, que es bajito. Y que, por ahí, pudo haber atravesado el río. Si se le busca una explicación relativamente racional. Bueno, pasaron el Mar Rojo y ya comenzó el Éxodo. Lo extraño de todo esto es que se demoran 40 años para ir de A a B, cuando se supone que esa travesía, aún a pie, podría hacerse de principio a destino. Si no estoy mal, creo que en 45, 50 días. Tengo entendido. No sé qué tan cierto sea eso. La pregunta es aquí, ¿por qué dieron tantas vueltas durante 40 años? Y ahí es donde aparece, entonces, ese ser que es el Dios que ha llamado a Moisés allá en el monte Sinaí y le dice que saque el pueblo. Miren que es el único ser humano, de acuerdo con lo que conocemos históricamente, que tuvo contacto con Dios cara a cara. Digámoslo cara a cara de manera figurada. Porque recuérdese que, decía ahorita al principio, que una vez Moisés le dijo, hey, yo te quiero ver la cara. Y le dijo, no, 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 mi cara no la podrás ver. Cierra los ojos o mira hacia otro lado y yo pasaré y sentirás cuando pase y podrás ver mi espalda, pero no me podrás ver el rostro. Pero el único que se daba ese lujo y que podía conversar con él de tú a tú. Y ahí es donde aparece el Arca de la Santa Alianza. Aunque hay una versión que no quiero tocarla porque, bueno, no por nada extraño, sino porque es una versión según la cual el Arca de la Santa Alianza es mucho más antigua y venía de Egipto. Y que simplemente aquí la adaptaron con sus serafines y demás, que es de la época de Akenatón, de antes de Akenatón. Pero es una versión que sostienen otros autores. Lo cierto entonces es que está el Arca de la Santa Alianza, la nube que permanentemente los acompaña. Si la nube se detiene, arman el campamento ahí. Si la nube empieza a moverse, entonces levantan a prisa las carpas y se van. Viene el maná del cielo que los alimenta. Es decir, esto que estoy contando ya se sabe suficientemente y por eso no me detengo mucho en él. Sino que hago más énfasis en aquella relación personal entre ese Dios y Moisés. Y recuérdese que en un momento dado Moisés asciende al monte Sinaí y se queda 40 días. Y durante esos 40 días, todos los días, hay truenos, centellas, lluvia que se extraña en el desierto. Hay una cosa impresionante en ese lapso y el pueblo todo atemorizado. Ahí es cuando le dicen a Arón que les haga un Dios que ellos puedan adorar, que ellos lo puedan ver y que les ayude. Y entonces vuelven a Baal, construyen el becerro de oro. Y entonces, si ustedes recuerdan cuando él baja, ve esto, quiebra las tablas de la ira. Y él, es decir, él cumpliendo órdenes de este Dios, de este Elohim. Ordena la muerte de un montón. Muere cualquier cantidad de personas. Y así por destilo y después se abre la tierra y se traga un montón de gente. Pero a mí lo que me sorprende de todo esto es que haciendo cuentas muy, digamos, lo conservadoras que él y hace. Vamos a suponer que ese pueblo, aunque según la Biblia era una crecida población, era muchísima gente. Pero, como digo, es una historia que se cuenta casi 800 años después. Por lo tanto, se magnifica, se aumenta y se hace más grandilocuente. Pero supongamos que no fuera tanta gente. Vamos a suponer que fuera una población, y creo que sería como un número relativamente conservador. 5 o 6 mil personas. Saque 5 o 6 mil personas, llévelas a un desierto. Yo los únicos desiertos que conozco es el de la Totora. Es que, no me... De aquí al de Huilave, ¿por qué se me olvidó el nombre? El desierto de Tatacoa, de la Tatacoa. Y el otro, el desierto de la Guajira. Pero son, comparativamente con el desierto, son unos peladeros, unos tramitos pequeñitos pelados. Imagínense ustedes en ese desierto, para uno organizar 5 mil personas, habituallamiento, logística, sitios de aseo, agua, comida. Imagínense ustedes las peleas entre los vecinos. La forma como todos ellos deberían confrontarse. Las peleas permanentes, las infidelidades, compartiendo todo. Cuando ellos vuelven a su cauce después de que Moisés los castiga por aquello que habían hecho con el becerro de oro, los meten cintura y vuelven más o menos a ser como disciplinados. Pero aquí lo que se puede ver es la férrea, el férreo liderazgo de Moisés para mantener a ese pueblo metido en su puño. Un pueblo díscolo, voluntarioso, digámoslo, un pueblo serril. En un desierto. Temperaturas de 40, 50 grados y noches gélidas. ¿Cómo manejas un pueblo en esas circunstancias? Murmuraciones van, murmuraciones vienen. Y diciendo, ¿cuántos años llevamos aquí? Dándole vueltas a esto. Si se tiene en cuenta que la expectativa de vida en aquella época era corta. A los 20 años ya un varón debía tener mujer e hijos. Por lo tanto, quienes salieron de Egipto llegaron con hijos al desierto. Pero 20 años después, estos, por la expectativa de vida tan corta, ya todos habían desaparecido y que varia la segunda generación. Ya estaban de 20 años los que habían nacido recién llegados al desierto. Pero estos, a su vez, cuando ya estaba terminando ese periplo, esa travesía, ya tenían otra generación de hijos. Los que llegaron, cumplieron 20 años y ya tenían hijos. Que fueron los que pudieron llegar al final del viaje. ¿Cómo organiza y cómo se maneja este pueblo? He ahí una de las cosas más complicadas y en donde aflora esa personalidad tan avasallante, tan arrolladora de Moisés. Y esa sabiduría y esa inteligencia. Inteligencia que obviamente y sabiduría que devienen, devienen de ese Elohim, de ese innombrable. Yo soy el que soy. Que es el que le dice qué hacer. Pero él, con su sentido común y su liderazgo, lo plasma lo que aquel le está diciendo. Y el pueblo le obedece. Pero siempre, siempre, todo esto tal vez conseguido a través del miedo. Porque ese pueblo tiene miedo. Es un pueblo inerme, en medio de un desierto. Que aparte de eso, tiene que librar guerras también. Por lo tanto, pues en ese trayecto diríamos lo que no. Cuando ya están llegando al final. Y entonces él se desgasta como líder. Y miren lo que sucede. Que, a ver si lo logro encontrar aquí, en este libro. Resulta que Moisés, como se desgasta, tratando de manejar este pueblo. Un día está sentado, atendiendo todos los casos. Porque él era juez de paz. Era el que decidía todo. Y entonces, ya estaba exhausto. Y tenía, habían salido de Egipto y él tenía 80 años. Pero llega un momento en que Getro le dice a él. Ey, 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 para ahí. Que es que, vos no puedes estar en todo, hombre. Obviamente, lo que decía ahorita, en el poder. Hay un imán tan grande. Que regularmente, el líder siempre termina solo. Observen ustedes, todos los que gobiernan en el mundo. Están absolutamente solos. Así tengan esposa, tengan hijos. Pero no tienen relaciones sociales con los demás. Tienen relaciones de intereses o diplomáticas. Pero no de amistad. De pronto tienen consejeros a los que les pueden preguntar. Pero de los que no se pueden confiar rotundamente. Porque no existe una relación real basada en el conocimiento que se tiene del otro. Si no, en las funciones y las necesidades que tiene el otro. Y por lo tanto, ¿cómo puedo confiar en una persona así? Por eso son tan desconfiados todos ellos. Y mucho más si los regímenes son autócratas. Es decir, cuando hay uno que manda y al resto obedece. Ese necesariamente tiene que estar absolutamente solo. Pero resulta que el poder es tan adictivo que no lo quieren soltar. Y en ese sentido se vuelven hasta mezquinos. Y como no quieren soltar el poder, no le sueltan funciones a nadie. Sino todo lo hago yo. Yo, 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 yo. Los demás no. Momentico. Por una razón muy elemental. Todos temen que les quiten ese tesoro tan preciado que es el poder al que ya se han vuelto adictos. Eso sucede con todos. Y algo parecido ocurría con nuestro amigo Moisés. Y entonces, ¿cómo les parece que una mañana Getro le dice a él? Así no es la cosa, amigo. Y Getro era un viejo sabio. Muy sabio. Y podría ser un poco mayor, digamos, que Moisés. O podrían tener más o menos la misma edad. Y le dice. Al siguiente día. Lo estoy leyendo. Cuando Moisés juzgaba al pueblo y el pueblo estaba ante Moisés desde la mañana a la noche. Habiendo visto el suegro de Moisés. Todo lo que ordenaba al pueblo. Le dijo, ¿qué haces al pueblo? ¿De dónde viene que tú solo estás sentado y el pueblo está ante ti desde la mañana a la noche? Y Moisés respondió a su suegro. Es que el pueblo viene a mí para preguntarme por Dios. Cuando tienen algún litigio, vienen a mí. Entonces yo juzgo entre uno y otro y les hago oír las leyes de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, no haces bien. Ciertamente sucumbirás tú y también el pueblo que contigo está. Porque eso es demasiado pesado para ti. Y no podrás hacerlo tú solo. Escucha pues mi consejo. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé para el pueblo un enviado de Dios y lleva las causas ante Dios. Instruyeles en las ordenanzas y las leyes. Hazles escuchar la voz a la que deben obedecer y lo que tienen que ejecutar. Elige de entre todo el pueblo hombres virtuosos, temerosos de Dios. Hombres verdaderos que odien la ganancia deshonrosa. Y establece sobre ellos jefes militares. Jefes de centenas, de cincuenta y de diez. Y que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo. Pero que te lleven todos los asuntos grandes y que juzguen las causas pequeñas. Así aliviarán tu trabajo y llevarán contigo una parte de la carga. Si haces esto y Dios te lo manda, podrás subsistir y todo el pueblo llegará felizmente a su destino. Moisés obedeció la palabra de su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Pues esto, ni más ni menos. Es como la columna vertebral de una constitución que luego aparece en estos cinco libros. Que prácticamente determinan todas las conductas y todo lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Un código quizás el más completo. Arbitrario por demás, claro. Justo por demás. Pues al final de cuentas, aunque se diga que es palabra de Dios, se ve netamente la mano humana porque no de otra manera se podría entender que un Dios, Dios, se supone que es un Dios misericordioso. Entonces, ¿cómo puede ordenar que acaben con un pueblo y que los maten a todos? Ese es uno de los argumentos que sostienen quienes defienden la teoría de que ese es un ser venido de otra latitud del universo, un no humano. Pero no Dios, porque es irascible, es egoísta, es prepotente, ordena que acaben con pueblos enteros. Y tiene también unos gestos increíbles de ternura y amor. Pero Moisés entonces concibe un cuerpo de preceptos, ordenanzas y leyes que aún hoy, a partir de ahí, hay muchos países en el mundo que toman esos principios como parte de su constitución. Pero, hasta allá alcanzaba a llegar esa genialidad de Moisés, que probablemente pudo ser más pequeño ese código de lo que posteriormente se presentó, porque como dije, esto se escribió 800 años después. Y obviamente que en ese lapso muchos pudieron meter la mano, agregar y quitar. Pero la esencia de todo, es una estructura que le dio Moisés. Lo cierto bueno es que Moisés, entonces ya al final, recordemos que a él le tocaba inclusive en las batallas, cuando la situación estaba cambiando. Y luego, hay una muy particular, en la que a él, sus ayudantes, le levantan los brazos, porque mientras él tuviera el brazo arriba, el ejército ganaba. Y si bajaba el brazo, se volteaban las tornas. Era el enemigo el que se ponía encima. Entonces lo tuvieron durante muy buen tiempo con los brazos arriba, para que el ejército pudiera triunfar. Y en todo esto, naturalmente, está por detrás la mano de ese ser, de ese Elohim, que es de una, digámoslo, de una cercanía tal con Moisés, que prácticamente no les faltaba sino sentarse a desayunar, a almorzar y a comer juntos. Y eso es más evidente cuando se acerca el final de la vida de Moisés. Resulta que Moisés, al principio de toda esta travesía, un día el pueblo le estaba reclamando agua, en un desierto. ¿Y dónde voy a darles agua? Y entonces, él le dice, hey jefe, ¿qué hago yo con este pueblo? ¿Cómo les doy agua? Se golpea esa roca tres veces. Tas, tas, tas. Un manantial impresionante que calmó la sed de todo el pueblo. Repito, supongamos que eran por ahí unos cinco mil, que probablemente en esa travesía aumentó la población. Claro, si fueron 40 años y nacían niños todos los días, o bueno, no sé, pero también morían. Entonces había un cierto equilibrio. Pero obviamente que la misma cantidad que salió no fue la misma que llegó. Tuvo que ser mucha gente más. Entonces calmó la sed. Y ya, muy avanzado toda esta travesía, muy avanzada, otra vez el pueblo pidiendo agua. Recordemos que en todo este lapso, siempre el maná los asistió como comida. Un día protestan, entonces Dios les da perdices. Y esa vida cotidiana que tenía que ser demasiado difícil esa convivencia entre todos ellos. Y para Moisés tenía que ser terrible manejar todo eso él solo, como se ve aquí en el consejo que le da Geto. Pues bien, cuando le vuelven a pedir agua. Jefe, ¿quieren agua? Y él le dice, ve y háblale a esa roca. Háblale a esa roca. Y él llega a la roca y me dijo, ¿qué le hablo? No, yo le pego como la primera vez. Tintintín, tres veces. Y en efecto, manó agua a esa roca. Calmó la sed del pueblo. Pero lo llamó a juicio. Su jefe. Le dijo, no entrarás allá. Hasta aquí llegaste. Porque me desobedeciste. Te dije que le hablaras a la roca. No que la golpearas. Y sin embargo te lo concedí. Pero no entrarás. Y por otros supuestos pecados que cometió. Más la muerte del egipcio. En todo caso, no entras allá. Y llega al monte Nebo. Y desde el monte Nebo puede divisar a dónde ha de llegar ese pueblo. Pero hasta ahí. Y muere Moisés. Y aquí viene otra cosa muy, muy rara, muy extraña. Para mí como la pregunta más difícil de todo esto. Cuando él muere, miren lo que dice aquí, que esto procede de la Biblia. En Deuteronomio 34, 5. Allí murió Moisés en el monte Nebo. Allí murió Moisés. Estoy leyendo una versión de la Biblia católica. Que la trae a colación. El padre Salvador Freixado. En este libro, Israel, Pueblo Contacto. Y dice. Y aquí la tengo en Deuteronomio también en esta Biblia. Dice. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé. Cuando digo Yahvé. Es porque es una versión católica. Recuerden que hay otra vertiente del cristianismo que lo llama Jehová. Para el efecto es lo mismo uno u otro nombre. Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab. Según lo había dispuesto Yahvé. Y el mismo Yahvé lo enterró en un valle frente a Bet-Fegor. Y nadie hasta había sabido su sepulcro. Tenía 120 años cuando murió. Y no se había ofuscado su ojo. Ni había perdido su vigor. Uno dice. Fue un hombre tan grande y tan trascendental. Que es el único caso en toda la historia de la humanidad. Que un dios ha enterrado a un hombre. En este caso. Su dios enterró. Lo enterró. Lo dice aquí en Deuteronomio 34.5. Y entonces. Uno se queda sorprendido. Y dice. ¿Por qué lo enterró? Cuando regularmente. En otros casos. Habitualmente. Este tipo de personajes son llevados al cielo. En el caso de Elías. En un carro de juego. En el caso de Jesús. No. A este lo entierra. Pero aquí viene otra parte que a mí me parece. Extraña. No sé. No sé. No sé. No sé cómo se puede explicar. Pues resulta que. Dice en el Evangelio. Este es de. Lo tomo de aquí de la Biblia. Es de la carta de Judas. De Judas. Carta de San Judas. Aquí lo tengo. Página 1688. Y entonces. Resulta que cuando. Cuando muere. Se supone pues que entonces Dios entierra. A Moisés. Pero miren lo que dice aquí. En esta carta. Estoy. Es una carta muy pequeña. Pero. Pero. Por lo menos. Yo creo que tal vez. Su trascendencia. Más allá del contenido. Pues que. Es un contenido. Evangelizador. Por decirlo de alguna manera. Es que. Dice. De esta forma. Opa. No eres. San Judas. 1. 9. Dice aquí. El mismo arcángel Miguel. Cuando luchaba con el demonio. Disputándole el cuerpo de Moisés. No se atrevió a echarle una maldición. Bueno. Ahí es un contexto. En el que está diciendo. Que uno no puede. Maldecir a nadie. Y cosas por el estilo. Pero trae como ejemplo. Es que. El mismo arcángel Miguel. Cuando luchaba con el demonio. Disputándole el cuerpo de Moisés. No se atrevió a echarle una maldición. Sino que dijo. Que el Señor te reprenda. Es la única mención. Que existe aquí en la Biblia. Sobre una hipotética lucha. Entre el arcángel Miguel. Y el demonio. Por el cuerpo de Moisés. No se supone que había sido enterrado por Dios. Ahora porque están luchando por el cuerpo. Era tal la trascendencia de este hombre. Y aparte de eso. De esto también habla. Uno de los. De los. Maestros de la iglesia. De la antigüedad. Orígenes. Habla exactamente también. De cómo se disputan el cuerpo. El arcángel Miguel. Y Satanás. Y todo esto lo trae también un libro llamado. Un libro apócrifo claro. Llamado. La asunción de Moisés. Que sería una contradicción. Porque si hubo una asunción. Fue porque fue llevado. Como en el caso de Elías. Como suyo Jesús. Bueno. Jesús fue por. Por sus propios medios. Claro. Y entonces. Se hace un parangón entre varios personajes. Y algunos recuerdan en la transfiguración. Los tres personajes más importantes de toda esta cristiandad. Moisés. Elías. Otro personaje maravilloso del que hablaré alguna vez. Y Jesús. Recuerdan la escena de la transfiguración. En los temas del monte de los olivos tal vez. Los que aparecen. Los dos que aparecen. Son radiantes. Y una nube los acompaña. Vestidos de blanco. Luminosos. Son Moisés. Y Elías. Y algunos. Desde la perspectiva esotérica. Quieren ver. Que Melquisedec. Aquel sacerdote de Salem. Al que le rindió tributo. Abraham. Elías. Perdón. Melquisedec. Moisés. Elías. Y Jesús. Son el mismo. El mismo personaje. Pero. Eso ya forma parte pues de la discusión. Desde otras perspectivas. De otras personas. En los que yo no entro. Ni salgo. Ni quito. Ni pongo. Porque aquí no estoy diciendo nada que. Que proceda. De mi forma de ver y de pensar. Me remito a lo que he leído y a lo que fui recopilando para hacer este contenido. Pero por encima de cualquier consideración. Las dos partes que a mí me dejan siempre. Como estupefacto. Como estupefacto y con un montón de preguntas. Y de por qué es. ¿Por qué lo enterra Dios? Y si está enterrado. ¿Por qué el arcángel Miguel se disputa su cuerpo con Satanás? Nadie ha tenido una respuesta y creo que nadie la va a tener. Así que yo les dejo la inquietud ahí. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este episodio. De ser así. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Alrededor de este personaje fascinante. Y espero sus comentarios. Y como siempre. ¿La inquietud les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias. Que con seguridad va a ser fascinante. Chao.